bienvenidos a un nuevo vídeo que tenemos todavía los dos huevos aquí mira más vale que se haga un seguro legendario de este huevo porque vamos estoy yo ya del huevo y ese que pronto se va a abrir pero bueno ya pasó del huevo ya voy a seguir lo que voy a hacer en este primero nos vamos a enfrentar a las gemelas para evolucionar ya a pitchbus que no o por lo menos a candy city y luego ya pues vamos tirando para el siguiente gimnasio porque lo que me he entretenido para que luego no se abre el huevo y no me evolucionen cosas no sé si le hará mucha hoja afilada vale perfecto no apenas hace nada te relajas con mi pobre vulvasork no 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 y ahora porque ataca primero eso no me ha gustado yo que iba tan contento con mi pobre vulvasork vale pues el cáter venga uno fuera me ha explotado mejor que iba a ser más fácil esto no mira rapidez pero claro con quequito no vale vale sí en tanto 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 no vería efectiva ha cogido el tipo agua entonces no en vez de sí porque no estoy confundiendo con los tipos de show venga candy city evoluciona vamos chun 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 chuns chun 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 choón y esta es nuestra vio Me encanta mirar la caja de los ya completamente evolucionados, aquí me voy a poner ahora 6 million, si a ti también te voy a evolucionar rápido A ver, vamos a mirar mi equipo Volador lucha, plantar roca, veneno volador, tengo el problema de que tengo 2 de tipo volador pero en realidad tal, bueno la verdad es que 6 million me lo he puesto yo como si me lo fuese a quitar rápido de encima, pero la verdad es que me cubre la combinación de tipos, ah no, si, bueno Pichu Bosken ya tendrá atacas de tipo de fuego, nada, nada me lo quito rápido y ya está le he dado a use verdad, si, por eso me he quedado tan extraño Vale, bueno, pues sigo sin subir a Pichu Bosken, pero bueno, ya de camino a la siguiente agenda, ya estoy yo harto de estar aquí intentando entrenar y que no se iba a perder Venga, chuchu chuchu chuchu, ala, pa'cá, porque por ahí no me dejaban pasar, ¿no? O sea no me han cambiado esto Hey, no, creo que no, uy pues escucha, si no me hubiese gastado tanto dinero en tonterías casi habría sido viable. ¿La gente se deja con las raquitidas también? Sí. Vale, en estos conos no. Ultra Ball. Menos mal que he comprobado. Oh, una maxi bepita. Gente, comprobar lo que se deja la gente por aquí. Seguro que hay algo para conseguir, para encontrar objetos que no estoy usando. Oh, una maxi poción. Jesús, qué buena suerte hay por aquí. Venga, ruta 7. ¿Qué hay por aquí? Triflums, qué mono. ¡Gracias! 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 y ya luego voy a pasar de mira y no está saliendo eso me va a ofrecer alponita porque me conozco ya aquí todos los que están así sí, hombre, me voy a gastar yo eso cuando ya me faltan piedras evolutivas ahora mismo claro que sí, cariño vale, aquí no me habla nada de nada interesante hola, cambié vamos a ver, vamos a pasar por aquí, ahora voy a hablar con la otra que me la he saltado que mono, pero con qué está mezclado eso bueno, mono, la verdad es que se le está cayendo la obra claro, es que no me la puedo jugar a qué tipo es eso gracias etna que estaba malo y se va a sentir mejor con otro combate, creo que no, señora claro claro unos gaticos, algún Mews a ver Goldin y quita y pa Sand Sword y que mono parece que tiene un Maractus pero como no está Maractus en este juego pues es una buena opción pero como no está Maractus en este juego pues es una buena opción si vale uno de los dos mmm perfecto, vale pues ahora le... me capturo uno venga ahora sí me pueden salir los odios ahora sí que no me van a salir pero vamos vamos a ver vamos y tuesta bueno, que no lo puedo matar ahora que mono más cookie y las patitas señora ya le paso el bolche no me me ya le puso no no es que 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 le puso me Mira el Drifling. ¿Me consigue despertar Pichpus? Que gracias. Venga, despiértate. Ya ha costado. Encima ahora falla. Pues sabe. Venga Drifling, ahora déjate capturar. Sí, ya sabía yo que está muy lejos de la barra. Creo que está fallando y tal. No quería yo seguir atacando. ¿Eh? Si va a fallar. Bueno, pues intentaré que no se acabe nadie Pichu busque. Claro, y es que le es súper eficaz el impresionar. Este va por encima del nivel de él. No sé yo si va a ser mintiado. Confir. Si se ataca una vez yo creo que ya lo ha actualizado. Y ya está. Mira, pues si, que te lanzo otra súper. Perfecto. Ahí. Oh, mirad que malos. Ah, Rodrigo fue un pro bono. Este ya me tengo a cargármelo. Venga. Venga. No sé si me lo cargo la verdad. Pero podría haber hecho antes ese movimiento, sabiendo que me lo cargo. No, el equipo no. A ver. La caja de esto. Perfecto. Pues ya vamos a ver si los fusionamos. Perfecto. Vamos a ver. Ay, qué gracioso. Me gusta. Menos mal que me dijeron lo de que son los buenos. Fantasma normal, además. Este es el de Driflum. No es que para cuando evolucione me quiero quedar con el de Driflum. Venga, sí. Eh. Ya está. No. Focus en el yo no quiero. Y... Payback. Así me gusta. Bueno. Y ahora a ver si capturo un Odis que de verdad quiera... No Odis, no. ¿Ves? Pero a ver si le vale a la señora esta. Ya por curiosidad voy a hablar sobre el Politor. Vale. A nivel 37 evoluciona Polibru y la Politor. Buena información. Sobre... Claro. Aquí los Pokémon que se evolucionan por intercambio evolucionan sin más. A ver. Verespro... Ah, pero Verespro también es tipo... Veneno planta. Claro. No hay ningún... No hay nada que sea veneno... O hada. O hada. O sea, planta o hada. Mmm... Qué fail. Claro que en esta generación casi todo era planta o veneno. No... Y esa era la única combinación que había. Ok. Un parque aquí. No. Pero por qué señores tan raros enseñan... Ay, mira. La señora se entretiene con combates mientras cuida a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene un Clefairy? O sea... Es que hay una cantidad de Pokémon que me gustaría que no estuviese en él. Venga. Eso. Tú sigue. Bajan... Subiendo la evasión. Es como odiosa estrategia. Venga. Evoluciona rápido a Volvasor que ya te estoy utilizando más. En cuanto a evolucionas a la final. Ah. Claro. Doble kick mal. Bueno. Se compensa, yo creo. Qué gracioso. Me hago mal. A ver. Qué... Qué tal Pokémon tienen aquí los niños? Un Eevee. Y yo también quiero esos Pokémon. A mí esos no me los regalan nada más empezar, eh. Bueno, me regalan iniciándolo ya acá. A ver. Mejor que el Eevee. ¡Pato! ¡Ah! ¡Va a sacar a Pato! ¿Quién es Pato? Tito con Paras. Pato. Me gusta Pato. Y para qué se trae forma. El Pato. El Pato. Ah. Son sus estudiantes. A ver. Vamos a ver si... Si tienen buenos Pokémon los estudiantes. ¡Ay! ¿Pero por qué de uno en uno? Sí, sí. ¡Pum! Vale. No. Paso. Además, esto es tipo agua. Agua, ¿no? Me refiero. O sea, solo agua. No. Ay, no. Me hace por cinco, ¿verdad? O por cinco. Por cuatro. Venga, un crítico. Que para algo... Ay, bien se ha dormido. Perfecto. Así me gusta. Que aumente mis probabilidades de ganarle el mismo. Venga. No te despiertes. Sé bueno. Venga. Qué ganas de alargar los combates, ¿eh? Cómo les gusta. Vale, no. No me mata, ¿no? Vale. Sí, sí. Ay, pues estos son... Es un Pokémon que si me quieren intercambiar, la verdad, me gustaría mucho. Pues nada. Ya que sé que no es un combate doble, pues volvemos a hacer la misma tontería que a coberto. Venga. Horsi, pero ¿por qué todos tienen Pokémon tan buenas nada más empezar? Oye, yo que... Es que los padres de estos alumnos, ¿cuánto pagan? Así por curiosidad. Yo también quiero un Horsi, un Eevee, una mezcla de Horsi y Shield para empezar. Ya que a mí me dan al iniciar que es mejor. Pues sí, perfecto. Yo quiero ir a donde van estos a buscar los Pokémon al principio. A ver, me voy a quitar tu pez. Pues estoy perdida, a ver. Vale, venimos. Bien, ya vas a evolucionar por fin. Pitágor. Venga. Qué gracioso. Pum y pum. Vale. Seguro que esta sí va a querer intercambiar y el otro no. Lo veo venir. Yo quiero el Horsi con Shield. ¡Pitch, busquen! ¡Evoluciona! Venga, Pitch, busquen. Vamos, Pitch, busquen. Ha evolucionado primero a Blazik, en verdad. Vale. Porque los trozos morados no entiendo de dónde salen. Vale, lo siento. Tenéis que entenderlo. Es por subiendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo lo siento, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que es completamente necesario. No, no quiero. No, no quiero. Voy a prender el Focus en ello. Venga, ataque al lado. Me parece bien. Que ha tardado lo suyo, pero vamos. Venga. Pitcheiken, eh. Y se volvían. Es completamente necesario. O sea, lo sabe. Necesitaba darle el Xe Kanami, lo raro. Chun, 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 chun. Y ya, ya es mi Piddiken. Piddiken, ¿no? Pues mi Piddiken ya está. Pero bueno, ese es mi Piddiken. Y... Ay no, que no le quiero dar más. He estado pensando, ah, pues voy a mover Pokémon. No le quería dar más. Item Move. Item Move. Aunque al principio me van a reventar un poquito con el pobre Bulbasaur, pero bueno. Nada, a los críes no les apetece intercambio. ¡Ay, por fin! Menos mal. Why not. La verdad es que Why not ya tiene un nombre así graciosito. ¿Y dónde le consigo yo un tipo planta? Un tipo... No me había enfrentado a esta, ¿verdad? Vale. Dota. Ah, mira. Me he motivado yo mucho pensando que iba a poder poner a Bulbasaur primero. Está muy desbalanceado. O sea, tengo a Piddiken muy por delante y al resto muy por detrás. Sí, doble giro, venga. A ver, la verdad es que el Dota no me importaría tenerlo. Está interesante. Venga, nivel 25 ya empieza a estar un poquito mejor la cosa. No. Y ya he hablado con todo el mundo. ¿Un planta o un hada? ¿Solo planta o solo hada? O sea, ¿un Clefairy? O... Es que no sé. ¿Por qué no te vale el Odis? O sea, dímelo. Claro, porque además será Goldin con Horsey. Eso tiene que ser precioso. O sea, ya me ha dicho que el Odis no le vale. Bueno. A ver. Pues a curar. Vamos a ver. Why not fuera. Fuera. Que ya he tenido lo suficiente de aquí. Ya por curiosidad. Con Notis hace buena combinación. No. Así que nada. Stop Fusion. Venga. Venga. Estos son los de profusionar. ¿Qué va a hacer yo ahora? Ah, bueno, claro. Me meto el Shiny en el equipo. Que para algo tengo un Shiny. Que creo que justo... El Shiny era más bonito sin ser Shiny. Pero bueno. Eh... Vamos a ver. Vale. Vale. Me voy a comprar... Para fusionar. Que veo que ya me estoy quedando así. Esto tiene que ser como el casino. Eso debe ser. Lo que tengo. Pero yo ahora... Ah, bueno, claro. Aquí la tienda es la grande. La de las piedras. Bueno. Pues... Voy a mirar... Aquí... A ver si hay alguien más que... Que me quiera dar una carta de amor que luego no vaya a entregarle a nadie. Aquí. Una piedra lunar. Oh, una piedra solar. Que gente tan magia y por aquí. Claro que aquí creo que esa evoluciona... A... A Espewn y a Hombroon con piedras. Cosas que no me parece... No me gustan. Pero vamos. Vamos. No me ha dado un huevo, ¿no? O sea, es que me ha hablado de un huevo que tampoco me queda muy claro que me ha dicho. Vamos a ver. Hola. No, no me dice usted nada interesante. Hola. Qué sos es la gente por aquí. Me ha dado un huevo, ¿no? Hemos quedado en que... Me voy a coger un Espewn, así que... Sí. A ver. Vamos a evolucionar algún Pokémon. Tu, 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 tu. No sé si estaría pensado para... Para que evolucionase bien con la piedra... Ah, no. Bueno, Umbreon. Umbreon me gusta. Me quedo la lunar para Umbreon. A ver, a ver, a ver. A que evoluciona... Dime, por favor, que evoluciona bien. Qué mono. Qué mono. Sí, esto aprende hoja mágica. Qué mono. Qué cuqui. Vale. Y el otro me lo tengo que guardar para ahí. Perfecto. ¿Dónde consigo yo? Me voy a ir a la ruta de al lado. A ver si... Hay alguno. En plan, algún... De tipo planta o hada. Si no... Espérate. Venga, vamos a ponerle tipo planta o hada. Porque creo que el Jigglypuff se encontraba en la ruta de al lado. Bueno. Claro, Jigglypuff será tipo normal. Ahí. Bueno, da igual. Vamos a ver. Habrá que probar cosas. Es que se pone tan especialista la señora. A ver. No, si aquí no hay ningún Jigglypuff. No sé por qué se me ha volteado en la cabeza que hay un Jigglypuff. Además, ni planta, ni hada, ni nada. ¿Y yo? ¿Dónde le consigo un planta o hada? Es que entre la que quiere un Pokémon que sepa... El que quiere un Pokémon que sepa cantar. El que quiere un Pokémon planta o hada. Uno de los dos. Pero luego Odis no le vale. Oye. Le de poner una escalera enfrente de otra nunca es buena idea. Qué mía. O sea. Uno Odis no le vale. Intagrash and fiery type. Pokémon. Would you please turn me a grass fiery type? Ah, vale. Que tiene que ser los dos. Es que el Abrient envío justo al contrario. I don't mind which one. As long as it has the grass and fiery typings. Plantada. ¿Quién es plantada? Puedo mezclar... Un Odis... Con un... Porque hay plantas ahí. Ah, este es el que veías cuando conseguías. Hay el Centropocono super guay y... El Snorlax micro. Vamos. Vamos. Vamos a ver si aquí hay... Plantas hadas. Bueno. Algún planta y alguna. No. Ninguno de los dos. Bueno. Además estoy de noche así que lo tengo muy complicado. Qué guay. Zusian. Me gusta Zusian. Ya se dijo de capturar cosas... Así evolucionadas y tal. ¡Hala! Ahora que me lo cargo si subes las estadísticas y que las subes, ¿no? Vamos. Vale. Uf. Ya pensaba que me lo cargaba. Zusian Ball. Uno de planta y un hada. Porque claro... Puedo sacar a... O sea... Ahora mismo el hada sí. O sea... No, el planta sí. Pero el hada de por ahí... ¿De dónde lo saco yo? Porque yo ahora mismo no sé dónde conseguir un hada. Sin darme media vuelta. O sea... Sin darme una vuelta por toda la ciudad, ¿no? Ay, aquí hay muchas casas. Debería hablar con todas esas cosas, ¿no? Eh... Curar. Si ya donde quería ir era en la tienda. Así que... Vamos a ver. Vamos a coger a Libby primero. Y así ya... No vuelvo a dar vueltas para aquí. Hola. Vale. Ya decía yo. Me han quitado a mí el Libby. Y esto de nuevo. Ah, se puede ir por cualquier lado. Le quitáis las cosas interesantes a todo. Yo, Álvaro. I am the game creator. I am the game creator. I am breaking the fourth wall. Vale. Eh... ¿Usted qué me cuenta? Vale. Y aquí es donde deberían darme a Libby, ¿no? No. Don't you dare to touch it. Venga, ya viene uno. Ay, qué... Me ha regalado a su hijo. Es que me ha pedido un paseo. Vale. Y luego lo tengo que volver a traer. Pues bueno, señora. Mmm... Qué agradecida es usted, ¿no? Bueno, pues mira. Así vemos a Libby dando vueltas de traer mío mientras aburro a la gente. Venga. Venga, te voy a llevar de compras. Y... Y... Parque se podía pasar por ahí. A ver. Como siempre, a dar vueltas. Venga. DNA Splicers. Que me estoy quedando sin ellos. 30, por ejemplo. Fusion Incense. Al final no he usado ninguno, ¿no? Lo podrían usar con los tipos plantados. A ver si me sale alguna plantada, pero vamos. Eh... Sería... No creo que pase nada. A ver. Estos son... Porque hay Pokeballs. O sea, daba por hecho. Bueno, pues este es el de las Pokeballs, porque hay Pokeballs. Ay, espera. Oh. Esto me gusta. Y esto también le da de uso en un futuro. Ah. Ahora tendré que vender todas las Maxipipitas y esas cosas para conseguir pegar. A ver. ¿Ustedes dicen algo interesante o solo son mil veces? Ay. Se va a abrir el otro huevo. Bien. Por fin. Lo que le ha costado. Vale. Entiendo. Entiendo por qué ha tardado tanto. Tauros con Abra. Vale. Entiendo que haya tardado tanto. Me gusta. Sí, me parece muy bien. Eh... Alguien me da algo interesante. Me regala cosas. O eso que se suele hacer en Pokémon. ¿O no? No. Bueno. Las piedras. Venga. A esto ven yo. everstone no fire water thunder leaf y ice storm vale cuando dices que cuestan vale vale una perla vender y una vez 20 mil sí water gem náget volvo estelar y star piece perfecto vale voy a tener que abandonar la idea de que haya una caja de los que se compran de los que evolucionan con piedra y los que no porque vamos estoy ya una de esto de éstas ya me van a hacer falta más no tengo ningún atruino la de grassing pasta en serio pueden estar más caras waterstone tengo dos tengo dos vale eh que tiene una poke doll girlfriend que me acaba de decir ahora la señora me va a caer más a mi alivio que la señora para las vueltas que le estoy dando bueno y ahora el ascensor no quiero yo pasar más tiempo hasta hasta seguir bajando perfecto vamos a devolver vamos a devolver alivio y vamos a ir a hacer el pokémon voy a seguir un poquito con el directo aunque no aunque voy a hacer el cambio de vídeo para youtube después de ver qué pasa con elivio y veis qué tinta es vale sí le ha gustado mucho se ha dado cuenta de que va a estar mejor conmigo que con ella claramente yo también me he dado cuenta no no vale y no vuelvo a pasar por este edificio señor de mesenaz no he visto ninguna nada no y ya a ver tú 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 no no y venga vamos a darle a muy bien a esta zona está listo tan 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 A subir de nivel, cariño. Bueno, a subir de nivel, cariño. Con Why not quedará binombre. La verdad es que hay que pasarme la voluntad con la que opusionarlo. No le enseñes más ataques, que me quiero mover, que estoy en momento ciudad, que solo me meto por edificios. Quiero que esto sea ágil. Sí, gracias. No había visto yo la tristeza con esta. Además, no sé para qué sirve lo de los hoteles. Super Splicers, ¿qué es eso? La prototipa in-developed for circuit has been released to the public yet. ¿Y de qué sirven? Ya, si me cuentas de qué sirven, en vez de decirme, oh, es súper exclusivo. Pues a ver, me entero de para qué lo puso. Ah, que suele estar más subido de nivel que las fusiones normales. Vale. Bueno, es interesante. Y... Dejamos a ombren en la caja de los por fusionar. A ver... Fuse... No, Super Splicers no, espera. Plays... Fuse... 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 Y con esto queda bien, ¿no? Y con esto queda bien, no. Perfecto. No me estaban gustando las combinaciones tampoco. Y... Al equipo. Vale. pues voy a seguir con el directo pero vamos a dejar el vídeo por aquí y bueno, que gracias por ver mis vídeos, voy a seguir aquí y nos vemos en el próximo, hasta luego